Música Estamos ya a mitad de camino de ciclo olímpico y con ganas, la verdad. Las cosas están saliendo muy bien y eso siempre te ayuda y siempre te motiva. No lo tengo claro. Es una opción y es algo que sí me llama la atención porque después de tantos años corriendo distancia olímpica, pues ya 10 o 12 al máximo nivel, pues te apetece probar cosas diferentes y quizás por la edad también la larga distancia se pueda adaptar un poco más a mis características dentro de algunos años. En 2016 decidiré, pero en algún momento de mi carrera me gustaría intentar Hawái, el Ironman de Hawái en serio y tratar de prepararlo para intentar ganar. Imagino que cuando me retire veré las cosas con un poco más de perspectiva y pueda valorar todo lo que he hecho, que ahora mismo estoy muy orgulloso, pero tampoco sé si soy el mejor, sino cuando salgo a competir pues sé que tengo ya a los Broly y a otra gente que también es muy buena y que te pueden ganar en cualquier momento. Mi mente ya está pensando en el futuro, en el año 2015, en los Juegos del Río 2016 y no miro tanto el palmares que tengo ni las carreras que he ganado. Las épocas en las que no podía competirse vivieron muchas situaciones surrealistas, el simple hecho de ganar en España y arrasar en todas las categorías y luego ver cómo los que quedaban segundo, tercero y cuarto iban al Mundial y yo me quedaba en casa, pues eso era un poco surrealista también. Muchas veces veo películas en el avión, que ahí siempre tengo mil cosas atrasadas por hacer, correos que responder y gente que me ha escrito y entonces aprovecho para escribir e-mails y luego así los envío nada más a aterrizar y si no pues música o películas. Las vueltas al mundo van a ser unas cuantas, aún me queda una y ya está acabando el año, me queda una por hacer, o sea que no sé cuántos kilómetros serán, pero una burrada. Un viaje por la noche que tengo que intentar dormir, pues es una inversión, al final vas a una carrera en la que tienes que intentar hacerlo bien y pongo, igual que entrenado muy fuerte, pues trato de poner todos los medios para estar lo más cómodo posible y si eso me implica gastarme más dinero en un billete en business, pues lo hago. Yo diría que normal, trabajador, constante, ambicioso y que lucho por mis metas al máximo dentro de lo que puedo. Es curioso, de cuando empecé yo ahora el trialón ha dado un cambio brutal, ha crecido muchísimo a todos los niveles en cuanto a número de licencias, número de pruebas, número de trialetas, en cuanto a cobertura mediática un poco, que yo creo que se debe a la propia espectacularidad del deporte, que atrae a la gente, le supone un reto al hacer un trialón y cada vez hay más personas que lo disfrutan y que lo hacen. Quizás solo llevo muchos años y mi historia personal me ha costado mucho llegar a donde estoy, he tenido muchas trabas en mi camino y eso te hace tener los pies en el suelo, te hace ver que el éxito es efímero y en un momento vas a estar arriba, estar abajo y al final tienes que hacerlo porque te guste y porque lo disfrutas. Hay mucho marketing, por supuesto, y la gente tiende a comprarse el material último, lo más novedoso y para empezar a hacer trialón te puede valer prácticamente cualquier bici, cualquier tipo de zapatillas, no hay que volverse loco tampoco.